Uno de los mayores empeños que tiene la propaganda agendista es aquella del coche eléctrico. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es que no tengamos capacidad para desplazarnos varios kilómetros con la suficiente autonomía, que tengamos que estar parando a cargar el coche todo el rato para así facilitar la llegada de las ciudades de 15 minutos y todas esas cosas. Y nos lo venden con la supuesta idea del ecologismo y todo este asunto, sabiendo que esos coches, para empezar, si tienen el problema de que exploten y ardan es casi imposible apagarlos, pero además que después las baterías son súper contaminantes y muy difíciles de destruir. De hecho, hay un grave problema con las baterías de los coches eléctricos. Yo no entiendo nada de coches, pero bueno, tenéis a gente como Ángel Gaitán, que os puedo explicar en un vídeo reciente que ha publicado qué es lo que sucede con esas baterías. Pero bueno, el caso es que a pesar de las evidencias que los coches eléctricos tienen en su contra, hay mucha gente que ha caído en la trampa. De hecho, cada vez que es, bueno, cuando sales a circular por cualquier carretera, te encuentras con Tesla y vehículos de este tipo, con lo que te das cuenta que la propaganda, la publicidad, es ciertamente, y ha sido ciertamente efectiva. Lo curioso es que esos Tesla, aunque tú vayas a 130, 120, les adelantas casi siempre. Porque con la poca autonomía que tienen, los pobres usuarios engañados que se lo han comprado van con cierta precaución de velocidad para ahorrar en batería lo máximo posible. Y ya os digo, yo no entiendo nada de coches, ni siquiera tengo un gusto especial de coches. No tengo demasiado interés en los coches. Pero es importante que si alguien tiene intención de comprar un coche eléctrico, que es una compra en estos momentos muy arriesgada, antes lea noticias como estas, que no se difunden en España demasiado y sí en Estados Unidos. Lo publica la web Blazemedia. El consejero delegado de Hertz imite tras el costoso fracaso de la campaña de vehículos eléctricos. Atención porque es una burrada lo que se ha gastado esta gente en vehículos eléctricos. Hertz Global Holdings Inc. anunció que su director ejecutivo, Stephen Scher, dejará su cargo a finales de mes, según un comunicado de prensa del viernes. Al principio de este año, la empresa de alquiler de coches se movió para recortar su inventario de vehículos eléctricos, a pesar de haber establecido previamente objetivos de transición del 25% de su flota a vehículos eléctricos para finales de 2024. Citando costosas reparaciones, Hertz declaró que vendería 20.000 vehículos o aproximadamente un tercio de su flota mundial de vehículos eléctricos y reinvertiría los fondos en alternativas a gasolina. La compañía acordó comprar 100.000 Tesla para finales de 2022 y 65.000 vehículos Polestar en los próximos años. Desde Tolstés, Hertz ha reevaluado sus inversiones en vehículos eléctricos. En enero, el sitio web de autos usados de Hertz enumeró más de 700 vehículos eléctricos a la venta, incluidos los vehículos Tesla Model 3 y Model Y, el i3 de BMW y el Volt de Chevrolet. La firma tiene como objetivo tener todos los autos vendidos para 2025. Según Hertz, los costos asociados con las reparaciones de colisiones y daños para los vehículos eléctricos fueron significativamente más altos que los de los vehículos a gasolina. Las reparaciones de daños y lesiones en un vehículo eléctrico a menudo pueden funcionar aproximadamente al doble de lo que se asocia con un vehículo con motor de combustión comparable, declaró Scher en el momento del anuncio. Recuerde, en empresas como General Motors y otros fabricantes de automóviles, hay décadas de establecimiento de una amplia red nacional de suministros de piezas, explicó Scher. Hay un mercado de repuestos que está ahí, que es menos maduro, obviamente, en el contexto de Tesla. La disminución del precio de venta al público de los vehículos eléctricos a lo largo de 2023, impulsada principalmente por Tesla, ha hecho que el valor justo del mercado de nuestros vehículos eléctricos sea más bajo en comparación con el año pasado, de modo que un salvamento crea una pérdida mayor y, por lo tanto, una mayor carga. Agregó, los gastos relacionados con colisiones y daños, principalmente asociados con los vehículos eléctricos, se mantuvieron altos en el trimestre, declaró Scher en una presentación regulatoria de enero. La compañía anunció el mes pasado su mayor pérdida trimestral desde 2020 tras su decisión de retirar sus objetivos de vehículos eléctricos. Después de dos años en la compañía, Scher dejará su cargo como CEO y ya no estará en la junta directiva de la compañía. Gil West, director de operaciones de Delta Airlines y de la unidad de curseros de General Motors, será el nuevo director ejecutivo de Scher a partir del 1 de abril. Tom Wagner, vicepresidente de la junta directiva de Hertz, declaró que la compañía está encantada de dar la bienvenida a West. La experiencia de Gil como líder exitoso en negocios de uso intensivo de operaciones fortalecerá aún más el equipo de clase mundial de la compañía de más de 27.000 empleados globales que trabajan incansablemente para brindar un servicio excepcional a los clientes todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo importante es que ese CEO de Hertz tiene que dejar, que es, yo creo que si no la más grande, una de las mayores compañías de alquileres de automóviles del mundo. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. Bien, pues esa compañía de automóviles ya te está diciendo, eh, que nos hemos equivocado e incluso nos hemos visto obligados a deshacernos del responsable de tomar esa decisión tan mala, evidentemente, porque te están diciendo los costes de reparaciones son inmensas. Después, no hay recambios, no hay casi más recambios. Los accidentes provocados son más peligrosos. Y después, lo lógico, ya sabéis que hace bien poco ardió un barco entero que transportaba coches eléctricos, porque lo habéis visto, hasta un patinete eléctrico es muy, muy difícil de apagar en caso de que una de las baterías explote. Nos la han vuelto a colar. El agendismo nos la está colando continuamente, pero hemos de protegernos de ello y dando difusión a este tipo de noticias. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que nuestra movilidad sea cada vez más limitada. Esa es la base del agendismo. Tener una movilidad limitada a las ciudades de 15 minutos y, en este caso, promover los coches eléctricos. Si tú resulta que en un coche eléctrico no puedes hacer más de 200, 300 o 400 kilómetros sin recargar la batería, pues en un viaje largo, que se puede dar y muchas veces de vacaciones, resulta que te toca parar cada poco tiempo a recargar una batería que tarda, según me han dicho los que tienen coches eléctricos, una media hora en recargarse. Cuando tú vas con un coche de gasolina y, aparte de tener una autonomía mayor, coges, te paras en cualquier gasolinera, llenas el depósito, gasolina, vas a huile, llenas el depósito y punto. Y eso de colarnoslo bajo el manto aquel famoso del ecologismo y de la energía verde y todas estas mandangas, pues nada, no tenéis más que buscar información en los expertos que veréis los graves problemas, gravísimos problemas que hay en todas partes para deshacerse de esas baterías y lo súper contaminantes que son. Nos la cuelan por todas partes y hay que mantenerse. En el coche eléctrico parece, aunque ha tenido algo de éxito, porque cada vez se ven más por las calles y por las carreteras, lo cierto es que yo creo que no es el éxito desesperado. En el coche eléctrico y en el clima cambiático parece que no están teniendo el éxito que tuvieron con la farsemia, algo de lo que me alegra. Pero bueno, no caigamos en la trampa porque los que saben y los que controlan de verdad esto ya se están arrepintiendo.